Hola amigos de Youtube, saludos, espero se encuentren excelentemente bien, bendiciones para todos Bueno, esta bombita me la conseguí en una lavarropa que estaban tirando hace como dos días Me paré, la desarme y les saqué esta bombita Que es para hacerle este videito, ya que este tipo de bombas pues funcionan con succión positiva Es decir, la tina de la lavadora está por encima de la bomba, entonces es muy fácil que ella succione y bote En esta ocasión les voy a enseñar como podemos utilizarla con una succión negativa para ser utilizada en tanques subterráneos o en cisternas Claro, esta es pequeña de 25 watts nada más y succiona aproximadamente hasta 2 metros Ok, es muy sencillo, fíjense, todo esto es reciclado, esto es un sifón de lavamanos o un tubo Ok, y aquí tenemos una válvula check Ok, que en este caso tenía una, pero esta válvula check yo la hago aquí con una jeringa y una canica Que también la podemos utilizar Entonces bueno, vamos para que ustedes vean como funciona la bomba Este tipo de bomba de lavarropa trae dos cables que van a conectarse en mi caso que son 120 volts Pero puede ser 220 de acuerdo a su país, incluso hay un tipo de bomba de este tipo que son de 12 volts Esta válvula check que va abajo en la tubería, en la succión Funciona de manera tal que el agua pase en un solo sentido pero que no permite devolverse Para que siempre la tubería esté llena de agua y nos pueda funcionar nuestra bomba de lavarropa Este es muy barato, esto vale como 2 dólares Este es plástica, hay unas de bronce, cualquiera le sirve Y también tengo unas caseras que podemos hacer con una jeringa y una canica aquí en el canal Bueno, entonces ya tenemos nuestra tubería, tu válvula check abajo montada aquí con su codo Y colocada aquí en la parte central que es la parte de la succión de la bomba Y la parte lateral es la parte de la expulsión Aquí le voy a colocar una manguera transparente para que veamos Porque debemos cebarla, es decir, la bomba debe tener agua en todo este sistema Y en toda la tubería para que podamos hacer la succión negativa Bueno mis amigos, aquí tengo ya la bomba con succión negativa Allá abajo está la válvula check Aquí está la tubería, la tengo aquí en una maderita Y tengo esta manguera aquí, ok Que voy a proceder ahorita a cebarla Voy a colocarle agua por aquí por la manguera poco a poco Hasta que veamos el nivel, hice esta transparente para que vieran Seguimos colocando, colocando Hasta que ya el nivel, fíjense, aquí ya el nivel Aquí está el nivel de agua Por lo tanto ya está cebada Entonces voy a proceder a encender la bomba Y la bomba, fíjense Mire la cantidad de agua que sale Y vemos que si es posible Con una succión negativa Vamos a esperar a que termine aquí Estos son aproximadamente unos 10, 11 litros Este, aquí está todavía botando Fíjense el chorro Espera a que termine Ahí está, veis Ahí terminó Y bueno, vieron Como podemos hacer una bombita Para nuestra cisterna Nuestro tanque subterráneo Sencillo, barato Con piezas de reciclaje Bueno mis amigos Muchísimas gracias por su atención Saludos Gracias 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 Gracias